De hace cuatro años que estamos sufriendo con esta laguna que tenemos acá y esta otra que la arreglaron, pero se volvió a hacer de vuelta. O sea, no hacen las bóvedas como corresponden en el camino. Lo que quisiéramos es que aquel vecino, que está cansado de hacer los reclamos para que le venga a arreglar el agua, y esto se había tapado, hace poquito lo arreglaron a esto. Ustedes ven los montículos de tierra que hay ahí, y el resultado es que como no le arreglan ahí, se volvió a hacer el pozo de vuelta. Y es triste porque sufrimos a todos los vecinos, no solo eso. Las mujeres nuestras, o sea, mi esposa, la hija, la vecina, no tenemos donde pasar porque uno se resbala y se cae acá, lamentablemente se cae. Incluso se ve que algunos vecinos colocaron piedras sobre la vereda porque transitan por ahí los vehículos. Correcto, correcto. Si los vecinos están poniendo tosca por ese problema. Un peligro. Y claro, se imagina cuando andan... Poca luz que tenemos porque esta luz alumbra poco y nada. Así que se imagina cuando uno anda por las veredas, agarra esas piedras y se cae también. No le falta nada. Para caer no. No le falta nada. Pero la regla que hacen cuando viene la gente de APSA con respecto a esta pérdida de aquí de Nicaragua al 3000, ¿es prioritaria? ¿Le arreglan con algo en especial? ¿O directamente la tapan con tierra? No sabemos qué es lo que hacen porque la pérdida, ¿cuánto hace que esta vecina? Ya hace meses que está la pérdida de agua. Muchos meses hace que ya está pérdida. Y hace muchos años que reclaman además. Hace mucho que reclamamos que nos arreglen en la calle. Eso sí. El vecino para arreglarlo con los vecinos y habíamos dos que estábamos de acuerdo, pero el que está afectado, que es el dueño del caño del agua, dice yo pago y a mí que me lo arreglen. Yo me cansé de arreglarlo, dijo. Pegué media vuelta y me vine. ¿Se quedan los autos acá en el charco a veces? Sí, a veces se saben quedar, sí. A veces se saben quedar por donde se moja algún distribuidor o algo y se quedan. Pero bueno, hay que poner el pecho y seguir adelante como podamos. Pero esto es triste. No, es poder salir de acá a cruzar porque tenemos que salir sí o sí. Al lado no. Sí, no. Es increíble cómo estamos viviendo. ¿Cómo te hay que comprar para la pente? Aparte la humedad y todo eso pasa para adentro. Salir de adentro de la casa es vergonzoso. A menos se lo toman con humor. Y tenemos que reírnos para no llorar. Pero si sería por llorar el señor Gai tendría que darse una vueltita por toda la ciudad. No solamente en los asfalto como estuvo acá en la avenida Alfonsín. Que acá también venga a ver si somos del pueblo. Y pagamos impuestos como todo. Como el rico, como el no es rico y el que es pobre pagamos. Creo que lo merecemos tener una calle más o menos que podamos transitarla.